El Santo Nuestro de Cada Día 29 de Julio, Santa Marta Jesús tenía un gran amor a Marta, a María y a su hermano Lázaro. Marta era muy activa y siempre se alegraba de tener a Jesús en su hogar. Jesús le enseñó las cosas de Dios. Señor, ¿por qué no le dices que me ayude un poco en esta tarea? Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria. María escogió la mejor parte, la que no le será quitada. Marta se sentó a escuchar las palabras de Jesús. Se dio cuenta que las preocupaciones materiales no valen tanto como las del reino de Dios. San Juan cuenta que un día sucedió que Lázaro se enfermó gravemente, que Marta y María enviaron un mensaje a Jesús para que fuera a Betania de inmediato. Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro serviría para demostrar la gloria de Dios. Lázaro murió y recién a los cuatro días Jesús fue a Betania. Oh, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto a mi hermano. Tu hermano resucitará. Ya sé que resucitará en el día de la resurrección de los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Jesús resucitó a Lázaro y demostró a Marta y a todos nosotros su divinidad. El Santo Nuestro de Cada Día Las Carreras Las Carreras Gracias.